Dios Tilly, ay que cosita tan bonita, ay 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 que orgullosa, me encanta su caminar bien orgulloso Oye, oye, es que tengo resortitos, tengo resortitos y puedo subir, hola Sandy, ay que bonita eres Sandy Hola bellota, ¿tienes pulgas? Hola Mati, buenos días Mati Ahorita estaba cargando a Sandy, que ya se subió por este lado, y a Frijolito estaban los dos conmigo ahorita Pero ella, ella es la que viene y te pide con sus patitas que la acaricies así Y no comprendo, en mi no cabe como es posible que alguien los haya abandonado, son perritos perfectos Son perritos, ella y Chuy, bueno todos, todos en realidad son perfectos Pero hablando de Chuy y Sandy, que los abandonaron así cruelmente en la carretera Solamente porque estaban llenos de garrapatas, no entiendo, no entiendo la forma de pensar de esas personas Que los abandonan, si ellos son tan lindos, son tan hermosos perritos, o sea, no les encuentran ni un pero Nada, o sea, Sandy, bueno una vez hizo pipí arriba de la cama, una vez hizo papá arriba de la cama Pero es cuestión de un aprendizaje y luego ya aprenden y ya nunca lo volvió a hacer ¿Verdad Sandy? Son perritos tan hermosos, muy muy bonitos, muy muy hermosos Bien querendones, bien educados, bien seguidores y no ladran mucho, o sea, no les encuentran ni un pero Por ejemplo, este enano, si es un perrito muy ladrador, entonces probablemente lo echaron para afuera porque ladraba mucho O no sé, tal vez se hacía pipí por todas partes, o no sabemos cuál sea la razón, ¿verdad Mati? De que porque los hayan echado para afuera, por ejemplo Mati, pues no le ponen ningún pero, amigos, tampoco a Tile Tile es una hermosura de perritos, miren cómo se derriten, miren, miren cómo nos derretimos de puro amor Miren, miren cómo nos derretimos, ay, 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 miren cómo somos de bonitos Y bueno, no comprendo, no me cabe en la cabeza cómo se atreven a abandonar a una criatura tan hermosa y tan agradecida, amigos Porque ellos son, son muy muy agradecidos, o sea, no, oye, oye, te voy a dar besitos, te voy a dar muchos besitos Son criaturas tan hermosas, de verdad, tan preciosos, que en mi cabeza no cabe cómo los abandonaron O sea, cómo se atreven a abandonarlos, es de dejar esto, oye, sabes que es un perro que mordió a mis hijos O que, 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 no sé, o sea, un perro que, que es problemático, pues a lo mejor ya puedes encontrar alguna excusa para, para abandonar Pero estos perritos, no, no, no encuentro ninguna excusa para, para que ellos los hayan abandonado Son tan tiernos, pero tan buenos, ahí están, mírenla, no quiere nada más que estar conmigo Verdad, Sandy, que eres un amor de perrito Ay, qué cosita, ay, qué cosita Vamos a rascar la pancita Ay, qué bonita pancita, qué bonita está esa pancita ¿Qué fue, Tilly, qué fue? Ay, qué bonita Y así la cosa, amigos, en mi cabeza no cabe cómo alguien se atreve a abandonarlos No lo sé Hola, gatito, vas a convivir ¿Qué fue, Tilly? Respírale, respírale Ay, déjenme acariciar a Tilly, que todos tengan un excelente día Y bye